Buen día para todos, bienvenidos a este video tutorial para determinación de contenido de hidróxido de sodio en soda cáustica o muestras que requieran cuantificar esta materia prima. Soy Ricardo Borrera, consultor de aplicaciones para HANA Instrument. Esta metodología está dada bajo la ACTME291, la cual es extendible para también realizar lo que es el contenido de alcalí libre en hidróxido de sodio. Lo mismo se extiende para hidróxido de potasio. Es un parámetro que se requiere también para tanto empresas como detergentes, como las que manejan este químico, este reactivo, para el desarrollo de sus productos y procesos industriales. En esta ocasión lo vamos a realizar mediante nuestro equipo HI931-01, titular automático potenció métrico y como detector de punto final lo vamos a generar mediante el electro HI1043B que es ácido base específico para muestras o para análisis donde se maneja tanto un ácido como una base fuerte. Como titulante tenemos ácido clorhídrico al 1 no molar o 1 normal, que es la concentración requerida para porcentajes altos de soda cáustica. Seguido vamos a realizar lo que es la revisión de nuestro electrodo HI1043B, ya que se recomienda una calibración previa, los buffers de pH 7, 4 y 10 y por último vamos a generar un análisis de una muestra. A continuación vamos a realizar el ajuste de nuestro electrodo mediante los buffers de pH 7, 4 y 10, HI7007, HI7004 y HI7010. Se realiza primero el ajuste previo, ya que es una titulación ácido base, nos permite tener nuestro electrodo calibrado para encontrar el punto final equivalente potenció métrico. Para ingresar al modo de calibración de nuestro electrodo, nuestro titulador HI931 permite esas dos opciones o esa flexibilidad de que podamos usar el equipo tanto como un titulador como ingresar al modo pH y tener un pHímetro de alta precisión, estilo profesional. Entonces, para calibrar el electrodo de pH vamos a empezar a calibrar pH y borrar calibración. Ahí lo que acabamos de hacer es borrar la calibración de usuario que tenía previamente. Ahora el equipo nos va a pedir el primer buffer que es 7.01, para ello tomamos el primer punto 7.01 y vamos a realizar un enjuague inicial con agua desionizada. Incorporamos un vaso plástico preferiblemente con agua desionizada. Con la tecla Steer ayudamos a que la pieza sea más profunda activando el agitador de hélices. Retiramos el agua y continuamos introduciendo el buffer de pH. 7.01. Una vez en la pantalla corrija el valor va a aparecer o se habilita la opción aceptar, indicando pues que el valor ya está corregido dentro de criterios. Pulsamos aceptar, el equipo corrige, apaga el agitador automáticamente y continúa con nuestro buffer de pH 4.01. Vamos a realizar un enjuague previamente de nuestro buffer anterior y procedemos a incorporar el buffer de pH 4.01. Una vez el corrija, de igual manera se habilita la opción aceptar en la pantalla y pulsamos la tecla correspondiente. Pulsamos aceptar y continuamos con nuestro último punto que sería el de pH 10.10. Agitamos, habilitamos el agitador e incorporamos el buffer de pH de 10.01. Pulsamos aceptar y terminaríamos la calibración. El equipo nos va a pedir otro punto más ácido y otro punto más alcalino. Solo queremos estos tres puntos, damos vuelta y ya quería almacenar. Para revisar el estado del electrodo y de la calibración que acabamos de realizar, vamos a configuración pH, luego bajamos a la parte que nos dice datos GLP de pH, que son de buenas prácticas de laboratorio y ahí vamos a encontrar la pendiente media, que es del 94.6% y los resultados en cada punto de calibración de los que acabamos de realizar. Esta pendiente pues sería la óptima para titulación automática. Se recomienda pendientes superiores o mayores al 85%. Y así damos finalizado lo que es el proceso de ajuste de nuestro electrodo de pH para continuar ahora sí a lo que es el análisis de muestra. Una vez tenemos ajustado nuestro electrodo de pH, procedemos al análisis de muestra. En esta ocasión vamos a utilizar un tamaño de muestra de 0,5477 gramos de hidróxido de sodio. Vamos a cuantificar su contenido, ya sea de hidróxido de sodio, como también aplica para alcalinidad total. Para ello pues vamos a este tamaño de muestra, lo vamos a llevar a volumen de 100 ml, adicionando 100 ml de agua adicionizada, mediante una probeta volumétrica. Con el fin de darle volumen a la muestra y proceder con la titulación. Adicionamos los 100 ml. Y seguido, vamos, antes de introducir el análisis o iniciar el análisis, vamos a tomar un vaso con agua adicionizada, vamos a hacer la limpieza de nuestro electrodo. Con la tecla STIR vamos a activar el agitador, realizamos la limpieza del electrodo, terminamos, volvemos a pulsar STIR. Y ya procedemos a incorporar nuestra muestra. Tomamos el brazo que esté ubicado, bajamos directamente todo el vaso, posicionando, garantizando que tanto los electrodos, como la hélice y el extensor de pH y punta dosificadora, queden dentro del vaso. Una vez que esté dentro del vaso, pues vamos a incorporar nuestro peso al análisis como tal. Para ello también se recomienda retirar la tapa de relleno del electrodo de pH H1043B. Retiramos la tapa para que haya mayor difusión del electrolito. Pulsamos START y vamos a incorporar el tamaño de muestra, 0.5477. Y damos por inicio. El equipo tiene un método donde está configurado para una homogenización inicial de 10 segundos. Se estabiliza el pH, va a botar la lectura también de temperatura con la compensación automática, las revoluciones de nuestro agitador de hélice y directamente el contenido de hidróxido presente que se está analizando en el momento o lo que va cuantificando. También podemos ver la curva de titulación directamente en vivo. Mientras realiza la titulación podemos ver la curva de esta. Cuando vaya a encontrar el punto equivalente final, en este caso pues va a bajar el pH. Tenemos acá la escala pH versus la cantidad de titulante consumido en mililitros. El equipo procederá a cuantificar el punto final. Al final de la titulación va a parar nuestro agitador y procedemos a realizar nuevamente la limpieza. Cuando está cerca del punto final, vemos en la curva cómo va cayendo y va a generar el salto potenciómétrico identificado por nuestro electrodo de pH. El equipo finaliza la titulación. En la curva nos va a mostrar el punto equivalente y el volumen consumido. En la pantalla ya vemos el porcentaje de hidróxido de sodio, el contenido de hidróxido de sodio. Con la acción results vamos de una vez a verificar el informe. Entonces podemos revisar el último informe de análisis, donde vamos a contener directamente lo que es el nombre del método, fecha y hora, el consecutivo que tendrá el equipo. Y de querer un informe largo, nos va a botar toda la configuración del método junto con la fórmula de cuantificación. Y al final un informe corto, donde simplemente vamos a ver el tamaño de muestra, el volumen consumido. Y en este caso, el porcentaje o el resultado de la titulación, porcentaje de peso. Y así se daría como el completo del análisis para la cuantificación de hidróxido de sodio en muestras de soda cáustica. Una vez ya termina la titulación, se recomienda retirar la muestra, los residuos y realizar un enjuague con agua lesionizada. Igualmente nos devolvemos, pulsamos stir, realizamos la limpieza. En unos 10 segundos es suficiente. Retiramos, volvemos a pulsar stir. Y vamos a realizar el almacenamiento de nuestro electrodo con la tapa de protección. Instalamos la tapa de protección, la cual contiene un ML o un mililitro de KCL al 3.5 molar de nuestra solución de almacenamiento HI70-300. Y así daríamos por finalizado nuestro análisis para contenido de NOH en muestras de soda cáustica, acorde a la ACTME 2.90 J. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!